Hola familia, muy buenas por aquí saludos, un momentico déjenme apagar aquí estaba viendo un poquito de música aquí navideña déjenme quitarla ahí, que me tiene margado he estado pues esta semana un poquito pendiente de los últimos acontecimientos en el país, en la política del país, y bueno, porque quería en algún sentido, pues la directa de esta semana basarla en lo que está sucediendo, lo cierto es que como cubano y devenido en algún momento de mi vida, emigrante en España las circunstancias de la política me afectan muchísimo todos los que venimos en algún sentido de Latinoamérica pues hemos hemos salido o hemos escapado de un mundo que nos afecta en nuestra manera de pensar o que nos aparta de las realidades que nos pertenecen que nos aparta de nuestra familia nos aparta de nuestros seres queridos lo cierto es que las garras de Castro comunismo las garras de Fidel Castro han incidido de tal manera sobre toda Latinoamérica o han intentado incidir de tal manera sobre toda Latinoamérica que esto ha sido pues una influencia grave que ha dejado media en nuestra gente y es un poco triste un poco triste porque las garras de este sistema solo traen consigo miseria hambre tristeza desolación eso es lo único que trae y arrastra consigo el comunismo ahí donde vaya ahí donde estés ahí donde te encuentres todo lo que diga todo lo que se haga llamar comunismo trae consigo miseria hambre tristeza desesperación muchísima gente en España ha tenido que emigrar a lo largo de su vida muchísima gente se ha devenido emigrante en España con la esperanza de un futuro mejor con la esperanza de adaptarse a un sistema donde el esfuerzo y el fruto de tu trabajo sea recompensado para entonces llegar a España y ahora tener que enfrentarnos a un sistema donde reine donde gobierne y donde mande el comunismo esto yo pienso que en todos los años en todos los años en los 40 años que lleva democracia alcanzada y lograda como sociedad civil en este país es una de las peores cosas una de las peores cosas que le pueda pasar a España y no solamente pues el sanchismo no solamente ese ego que le acompaña a Pedro Sánchez no solamente que se crea el rey del mundo no solamente que vaya de chulo no solamente que quiera jugar con la gente es ese deseo ese deseo de manejarlo todo ese deseo de manipularlo todo ese deseo que tiene este señor de ser el rey de la gente de gobernar en la gente como si estuviéramos aún en tiempos de esclavitud y sus acciones lo han demostrado una y otra vez las mentiras de Sánchez las podemos encontrar en cualquier lugar ahí donde accedamos en cualquier información ahí donde entremos están una tras otra desmentidas y desmontadas cada una de estas falsedades y estas falsas patrañas cuando el señor Sánchez decía pues que jamás jamás iba a pactar con Podemos porque era un peligro acercar a la extrema izquierda porque Podemos puede pues calificarse si Vox le estamos calificando como la extrema derecha Podemos entonces sería pues la extrema izquierda cuando Sánchez decía por ejemplo que jamás iba a pactar con con este señor que jamás iba a permitir que este señor llegase al gobierno ahora estamos viendo que el principal pacto de Sánchez que a toda costa quiere mantenerse en el poder que a toda costa quiere mantenerse en el gobierno que a toda costa quiere ser el presidente de este país pues su principal mano derecha para llegar a ello para alcanzarlo y para lograrlo pues es el pacto indiscutible con Pablo Iglesias Pablo Iglesias con este Podemitas este coleta de Podemitas que es el único que es cínica y abiertamente se ha declarado comunista es el único que cínicamente se ha declarado comunista es el único que públicamente ha defendido ha defendido pues al gobierno dictador de Venezuela al gobierno dictador de los Castro en Cuba y al gobierno por ejemplo super dictador y asesino de países como Irán de donde supuestamente ha recibido beneficios económicos para sus campañas políticas yo alguien que lucre con la miseria de un pueblo alguien que se burle de la miseria de un pueblo que está siendo acribillado alguien que lucre o se burle de la miseria de un pueblo un pueblo entero donde millones de personas están sufriendo donde millones de personas están viviendo hambre desespero desolación miseria y muchísima ansiedad muchísima desolación como es Venezuela pues esta persona no merece mi respeto y esta persona no debería entrar bajo ningún concepto bajo ningún concepto debería entrar a un pacto de un gobierno democrático y un gobierno tan grande como es el gobierno de España cuya fuerza social como unida pues ha logrado tantas cosas y ha logrado sacar a este país adelante ha logrado poco a poco sacar a este país de la crisis y yo pienso opino tengo la visión de que las cosas se van a complicar muchísimo para la comunidad migrante que llegue a España con la esperanza de un futuro mejor con la esperanza de un presente bendecido para cada uno y con la esperanza de un futuro mejor para cada uno y para nuestras familias y nuestros seres queridos que dejamos en nuestros países de origen yo veo que la situación va a ser muy tensa que la situación va a ser muy complicada y que no estamos siendo capaces de analizar lo que se le avecina esto es como la serie cómica lo que se le avecina a este gran país que es España España viene pues si ya está en crisis si ya la situación del migrante en España es un poquito complicada si ya tenemos muchísimas carencias para el acceso a las herramientas de empleo muchísimas carencias para el acceso a la regularización de nuestras vidas y nuestros procesos lo vamos a tener peor con el comunismo en el poder porque el comunismo solamente quiere que haya más miseria porque mientras más miseria haya mientras más miseria haya y mientras más desesperanza y desolación haya en la gente mayor número de gente vamos a poder estar manipulando en aras de mantenernos en el poder y solamente lo que quieren los políticos hoy en día solamente lo que quieren es manejar el poder para manejar en sí pues los beneficios de la corrupción que se está viendo en la política tan cochina y tan caótica que estamos viviendo una política donde no están haciendo los políticos nada por el pueblo realmente no están haciendo nada por el beneficio de los más necesitados sino por el ego y el beneficio personal de cada uno estamos hablando de un podemita que defiende un sistema comunista donde el pueblo es acribillado donde el pueblo está pasando hambre pero eso en el banco tiene y mantiene un chalet valorado en 600.000 euros que se ha comprado con dinero que no se sabe de dónde ha llegado y supuestamente pues muchísimo de este dinero es de esos gobiernos a los que defiende abierta y públicamente para que estos gobiernos puedan seguir manteniéndose en el poder y sigamos manipulando la opinión pública internacional esto es un desastre esto es un caos esto es terrible y la situación de los inmigrantes va a ser cada día peor si no somos capaces de unirnos si no somos capaces de darnos a la mano si no somos capaces de luchar y abogar por nuestros derechos nadie va a venir a hacerlo y analicemos la historia analicemos la historia no podemos esperar no podemos esperar rosas sino espinas de una persona abiertamente dada de la mano con un sistema comunista que a tanta gente a tantos millones de gente acribillado a lo largo de su existencia y su paso por la humanidad por la humanidad yo según fuentes oficiales que han hecho un estudio una valoración se avecina pues una incertidumbre económica para España se avecina una gran tormenta para este país y yo pienso que esta tormenta que se avecina pues porque de algún modo van a tener que justificar alguna reforma los comunistas que esto va a afectar a todo el mundo por igual muy a pesar de que alguien diga que va a afectar solamente a las clases medias superiores porque los impuestos se van a elevar en las clases medias superiores en los grandes empresarios esto va a afectar a todo el mundo por igual va a haber un decrecimiento económico paulatino que va a convertir o va a traer o va a devolver a este país la crisis que se estaba intentando pues solucionar de alguna manera y esto va a repercutir en menos trabajo para la gente en menos opciones laborales en menos opciones de acceso a todo tipo de herramientas para la gente que esperanzada llega a a este país ya esta inestabilidad en la economía ya desde que se anunció el supuesto pacto entre en noviembre entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pues ya se estaba viendo esta inestabilidad o este decaimiento en la economía pues desde noviembre ya hemos visto pues una gran caída en la bolsa española un desplome de de la bolsa y una preocupación una gran preocupación una latente preocupación en el mundo empresarial que hablaba de los primeros pronósticos adversos tras una investidura de Pedro Sánchez después de aquel famoso abrazo entre Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias que supuestamente jamás iba a existir ¿no? pues va a haber un desastroso futuro para las pensiones el equilibrio fiscal el impacto negativo de la subida de los impuestos y la creación de otros nuevos como las tasas Tobin y Google es un entorno de desaceleración económica lo que se está previendo en este sentido ¿no? es fatal lo que pasa es fatal lo que se avecina y yo pienso que de una buena vez de una buena vez la comunidad migrante tiene que ser capaz de entender el proceso en que se encuentra tiene que ser capaz de entender la situación en que se encuentra tiene que ser capaz de entender y tiene que ser capaz de analizar que solamente en nuestras manos solamente en las manos de un pueblo unido solamente en las manos de millones de seres humanos unidos como sociedad civil va a estar el cambio necesario para nuestras vidas y la vida de los nuestros Pedro Sánchez desde 2016 desde 2016 estaba prometiendo pues abogar por la población o la comunidad migrante irregular estaba prometiendo pues abogar por un cambio en el sistema de la ley de migración estaba prometiendo abogar por los más necesitados bueno vamos a ser capaces de unirnos como sociedad civil y exigirle a Sánchez que de una buena vez deje el cinismo de las promesas y empiece un poco más avanzar en materia de cumplirlas avanzar en materia de cumplirlas yo es que realmente cada vez que me pongo a analizar yo no es que puedo o quiero posicionarme de un lado o del otro de la baranda de la política yo no quiero posicionarme del lado de la izquierda primeramente no me voy a posicionar del lado de la izquierda extremista jamás en la vida porque es el extremismo de la izquierda el comunismo el sistema castrista que ha llevado a mi pueblo a 60 años de miseria desolación y de hambre nunca me voy a posicionar de este lado yo tampoco puedo decir que tengo que posicionarme todo el tiempo de parte de la extrema derecha porque la extrema derecha pues ya vemos los síntomas que trae como consecuencia síntomas en los que se puede trabajar para corregir muchísimas cosas porque la xenofobia la hemofobia todo tipo de acto de discriminación que de alguna manera se manifieste pues no trae nada bueno tampoco como consecuencia entonces yo pienso que tengo que posicionarme o que hay que posicionarse de la manos de aquellos que continuamente realmente están haciendo algo por poner en alto el blasón de los valores el blasón de los principios el blasón de la lucha por los derechos las igualdades y las libertades de todos de todos y realmente esto solamente lo ha hecho el centro o la derecha de alguna manera posible yo solamente he visto abogando por estas personas por la comunidad migrante que viene de países de países donde no hay derechos donde no o se violan continuamente los derechos humanos pues solamente he visto abogando por estos países a ciudadanos al PP y a Vox es que desgraciadamente es así a pesar de que Vox prefiere un tipo de migración Vox presentó en el 2017 y esto lo secundó nuevamente en el 2018 una petición especial ante el Congreso una petición especial ante el Parlamento Europeo y una petición especial enviada al gobierno de España en aquel momento al gobierno del Partido Popular pues una petición de que todos los ciudadanos emigrantes llegados a España de Cuba y de Venezuela pues fuesen automáticamente reconocidos residentes españoles porque vienen de países donde se violan continuamente los derechos humanos y se debería reconocer el derecho a emigrar y el derecho a protección internacional automática de estas personas eso lo hizo Vox lo podemos encontrar en las redes sociales a pesar de que tengamos desavenencias con Vox y siempre he visto siempre he visto posicionándose posicionándose en que se haga algo por la comunidad emigrante por la comunidad de emigrante y por los derechos de todos a partidos de centro y partidos de la derecha como el partido de ciudadanos y el partido popular aunque al partido popular un poco menos en este caso pero es que es real y lo podemos encontrar en cualquier lugar si Pedro Sánchez hubiese querido hacer algo ya lo hubiese hecho ya lo hubiese hecho familia porque en sus manos ha estado la posibilidad de presentar cambios en la ley yo pienso que uno de los cambios fundamentales en los que se debe trabajar en este país es en la ley de migración uno de los principales países de la Unión Europea que permite la regularización regularización a la comunidad migrante en estado irregular o lo que solemos llamar como estado ilegal pues es España España porque tiene una ley de migración una ley establecida que dice que al término de los tres años tú puedes regularizar tu situación en el país si puedes encontrar un trabajo y esto se llama ley de migración o lo que la gente conoce como proceso de arraigo social este proceso de arraigo social solamente se puede comenzar muy a pesar de que hay otros procesos de regularización en el país este proceso de arraigo social solamente se puede comenzar al término de tres años al término de tres años de estar en el país pero estos tres años son tres años de agonía para la comunidad de migrantes estos tres años son tres años de sufrimiento son tres años de estrés son tres años de desavenencias son tres años de pasar por un sinnúmero sinnúmero de caos un sinnúmero de dificultades un sinnúmero de problemas en la vida un sinnúmero de situaciones que nos hacen la vida una amargura a quienes tenemos que pasar por eso y no es justo no es justo que mantengamos esa barrera hacia la migración no es justo que mantengamos esa barrera hacia quienes venimos de países con estado de exclusión social no es justo que mantengamos esa barrera hacia quienes venimos de países donde no hay derechos ni libertades ni igualdades para todos donde no se nos respeta donde no hay posibilidades donde la juventud no tiene un futuro donde la juventud no tiene un mañana donde la juventud no tiene un porvenir donde si estudias hoy no vas a tener la garantía de un trabajo para el día de mañana no es justo no es justo y esto no es merecido para nadie entonces si la banda de la izquierda si la banda sanchista si la banda podemista quisiera realmente hacer algo pues el podemista comunista no se hubiese comprado un chalé y hubiese dedicado este dinero de chalé a las personas en exclusión social aún en España el señor Sánchez no hubiera tomado un avión no hubiese tomado un avión no hubiese ido a Cuba no hubiese perdonado una deuda de 385 millones de la deuda que tiene el país castrista con España porque supuestamente está preocupado por los empresarios españoles en el país y este dinero estos 385 millones lo hubiese invertido y utilizado en quien realmente aquí se lo merece o le hubiese exigido en su lugar al gobierno cubano que pague la deuda porque tiene tiene el dinero para pagar la deuda y no solamente eso el señor Sánchez fue a Cuba el señor Sánchez no fue capaz de reconocer que hay una posición en la isla no fue capaz de reconocer que en Cuba hay personas en exclusión social que en Cuba hay una posición cuyos derechos son continuamente vulnerados masacrados pisoteados y acribillados y no fue capaz de tener una reunión un encuentro ni sentarse con esta comunidad migrante de la oposición con esta comunidad perdón de la oposición en la isla de Cuba no fue capaz pisoteó todo tipo de sufrimiento que está pasando toda esta gente los cientos de cubanos que hay presos los cientos de cubanos opositores que por expresar su diferencia con el régimen de la isla pues están siendo vulnerados pisoteados y acribillados continuamente y este señor lo hizo fue y no se reunió con ellos pasó por alto y no solamente eso no solamente eso sino que después fue capaz de prepararle el gobierno el gobierno Sánchez fue capaz de prepararle una visita a los reyes a los reyes de España también a la isla de Cuba y en esta visita que supuestamente cuando se le exigió un tipo de responsabilidad o un tipo de respuesta en este sentido dijeron que era una visita pues solamente con un ámbito cultural porque La Habana cumplía 600 años y las raíces las raíces que hermanan a ambos países pues establecían de hecho esta visita real y después de estar los reyes y sus majestades en Cuba fuimos y fuimos partícipes de cómo el gobierno cubano se reía se reía de toda la comunidad migrante internacional que abogaba por derechos cuando ponía una fotografía y una serie de evidencias donde los reyes se evidenciaba que los reyes habían hecho un regalo un regalo o habían sido testigos de un regalo del gobierno español de 57 millones de euros a la dictadura Castro Castro comunista ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando todo este tipo de falsedades? ¿hasta cuándo vamos a seguir viviendo este tipo de mentiras? ¿hasta cuándo este tipo de atropellos? ¿hasta cuándo permitir que quien pretende entrar al poder el señor de Podemos pues apoye que el pueblo de Venezuela sea masacrado y no sea capaz de manifestarse en contra de esta masacre? ¿hasta cuándo vamos a dividir a permitir que quienes están intentando entrar al poder son quienes están intentando dividir en dos a un país tan grande y tan lindo como España sin pasar pasando por alto una constitución pasando por alto la voluntad y la decisión de un pueblo porque ahora mismo estamos pactando se ha visto en estos pactos que uno de los fundamentales acuerdos que ha tenido Sánchez con Esquerda Republicana es que le va a dar le va a brindar a Cataluña la posibilidad de ir a un referéndum de ir a un referéndum pero no un referéndum que se debería establecer dentro del país que se debería llevar a todo el país sino un referéndum solamente catalán un referéndum solamente en Cataluña que va a traer como consecuencia un referéndum en Cataluña de que manera se va a traer esto entonces estamos permitiendo permitiendo o estamos dando paso a que se vaya a destruir un país a que se vaya a dividir un país ¿no? entonces es que yo realmente no lo entiendo tampoco entiendo que ya estamos empezando con muchísimas manifestaciones muchísimas manifestaciones de parte del gobierno sanchista de cohibir la libertad de expresión la ley orgánica establece que menos de 20 personas tienen derechos sin comunicarlo a manifestarse libremente en territorio español y hemos visto ayer en todos los medios en todas las noticias en todas en todas partes se ha publicado el el acribillamiento que ha sufrido un señor jubilado español porque solamente portaba una bandera española y decía España es la tierra de todos feliz año 2020 tengo a España en mi corazón no me la rompan por favor delante de la sede del PSOE en Ferraz en Madrid esto no puede ser esto no puede ser esto es abusivo esto es abuso de poder del dictador porque ya quiere ser un dictador el señor Sánchez ya quiere darse de la mano de lo mismo que pasa en Cuba hacerlo aquí también ya quiere prohibir la libertad de expresión ya quiere prohibir la democracia ya quiere pisotear los derechos de la gente en este país así que si está pisoteando si ya está pisoteando los derechos de los españoles que va a pasar con quienes no lo somos que va a pasar con la comunidad migrante si ya hemos visto ya estamos viendo lo que le están haciendo a su propia gente les están dividiendo les están echando a pelear están batallando y están acabando con su propio pueblo qué va a pasar qué va a hacer los comunistas los comunistas quieren ser dictadores van a acabar con la democracia que se logró después hace 40 años van a derrogarla completamente van a pisotear los derechos de toda la gente hasta cuándo y me preocupa muchísimo la política de este país me preocupa muchísimo los acontecimientos que se están viviendo y he estado muy muy latente muy latente yo tengo que decir que ha sido grande ha sido grande y ha sido tendencia top trending del día de hoy el discurso de Santiago Abascal ha sido top trending del día de hoy el discurso del candidato al PP contra Pedro Sánchez donde le han cantado unas cuantas verdades a la cara que eran más más que merecidas más que merecidas pues vamos a ver aquí bueno imagínense que estuve leyendo que la Federación de Asociaciones de Trabajadores la ATA pues ha señalado que la desaceleración económica ya se ha hecho latente y por ello se considera que son momentos en los que necesitamos mesura y moderación estabilidad y seguridad por último ella ha afirmado que no es momento ni de subir impuestos como pretende Sánchez ni de aumentar el gasto público y el sanchismo el sanchismo ligado al comunismo en el poder solamente va a subir los impuestos va a aumentar el gasto público va a vaciar las arcas las arcas públicas y los más vulnerados son siempre los que más van a sufrir evidentemente las consecuencias así que yo bueno yo familia para no dilatar aquí tengo muchísimas o esto ustedes lo pueden ver en internet aquí está publicado las consecuencias nefastas que va a traer para este país las consecuencias nefastas que va a traer este país que entren al gobierno Sánchez de la mano de de la mano del comunista de Podemos y los separatistas y también pueden encontrar todas una y cada una de ellas las mentiras las mentiras desmontadas del comunista que se hace llamar socialdemócrata no sé por qué si al final lleva el comunismo el corazón de Pedro Sánchez una una y cada una de ellas por favor yo les insto a buscar en internet yo les insto a aconsejarnos yo les insto a tomar medidas por el bien personal porque se avecina una gran tormenta para todos desgraciadamente es así saludos familia bendiciones y una linda noche y que el nuevo año traiga cosas maravillosas para ustedes los suyos y para toda esa gente que siempre llevamos con esperanza con fe y con alegría en el corazón soy Lázaro Mireles el Lacho de Cuba y esta ha sido mi transmisión semanal para ustedes como siempre les pido que le den like y seguir a la página y estén al tanto de toda la información que estamos poniendo siempre para ayudar y solidarizarnos con toda la comunidad migrante en necesidad y búsqueda activa de empleo y herramientas básicas para subsistir en este gran país que aún lleva la democracia latente dentro de su gente linda noche que aún no que aún semanal